Te extraño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo mío Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso te siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Me estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar en colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Extraño En cada paso Te siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Me estoy muriendo Me estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes Con todos tus errores Con tus virtudes Con tus virtudes Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Está extraño